Reportero en la ciudad ¿Verdaderamente? Me imagino yo estresante que las 24 horas del día Estén esas alcantarillas Suene y suene y suene Al paso de los vehículos Bueno, pues ahí las tienen ustedes Ahí las pueden observar Esta es una Aquí está exactamente sobre la salida de la calle Laurel Ahí está Me callé un poquito para que la escucharan Y la otra está sobre la calle Pirul Exactamente a una cuadra Entonces es un efecto verdaderamente desesperante ¿Por qué? Porque los que van de esta calle Laurel hacia Pirul Suena aquí y luego suena allá ¿Se escuchó? Bueno, es lo mismo De allá para acá es exactamente la misma fotografía Entonces los vecinos nos dicen que pues es una situación intensa Una sensación que ya no soportan Y pues por esta razón estamos aquí por segunda ocasión Al parecer quiero sospechar que es del drenaje Son alcantarillas del drenaje Así es de que pues le pediríamos a nuestros amigos de Seapal Vallarta Para ver si nos pueden echar la mano Echarse una vueltita por aquí Para que le pongan un hule o un empaque o algo Porque la gente se asoma por las ventanas y nos hace señas Y nos dicen que por favor Pues esta es la situación que nos hizo venir aquí A esta colonia primavera en donde la gente está verdaderamente desesperada Nos reportaron también unos cables de alta tensión Aquí me dieron la ubicación Cedro 155 Y exactamente aquí estamos Pero la ubicación de los cables de alta tensión Nos gustaría que nos dieran el sitio exacto Porque está bien, difícil saber así nada más dónde es Vamos a tratar de comunicarnos con la persona Es muy temprano Pero esperemos que nos diga la ubicación exacta de esos cables de alta tensión También aquí en la colonia La Primavera Desde donde los estamos saludando con mucho gusto como cada mañana Gracias